Se dio la pelea internacional Y atención señores y señores La pelea Ahí está Magda Quispe No me hagas quedar mal Magda Vamos Linda Vargas Vamos Perú Vamos Bolivia Vamos Bolivia, vamos Perú Ahora, ahora, ahora Chachayao, vato Puñete bajo por dentro Sin colar el cabello Ya, no se vaya a romper el brasier por favor Y ahí no va dice Winch Ahí no va Ya, algo pasó mi amor Linda Vargas Todo tranquilo, ¿no? No